Sé feliz, muy feliz, donde estés, donde te encuentres, sé feliz. ¡Otra vez! ¡Ronas de aviso! ¡No pasa en sí! ¡Y su grupo! ¡Renacen! Hoy sufro llorando tu ausencia, mañana olvidaré este dolor. Pero nunca olvidaré los momentos que pasamos tu y yo. Recordaré las cosas más bonitas, tus caricias, tus besos, tu perfume. Y tu mirada, y tu sonrisa, eran míos solo para mí. Sé feliz, muy feliz, donde estés, donde te encuentres, sé feliz. Sé feliz, muy feliz, te prometo yo también seré feliz. Por tus sentimientos, labio, huellas y estudios. ¡Ah! ¡Ven, Alex Javier! Hoy sufro llorando tu ausencia. Hoy irá el mundo y te encontraré el shock. Pero nunca olvidaré los momentos que pasamos tu y yo. Recordaré las cosas más bonitas, tus caricias, tus besos, tu perfume. Y tu mirada, y tu sonrisa, eran míos solo para mí Sé feliz, muy feliz, donde estés, donde te encuentres Sé feliz, sé feliz, muy feliz, te prometo yo también Sé feliz, amor, te deseo lo mejor, que seas feliz Y yo seré feliz, porque te amo Sé feliz, muy feliz, donde estés, donde te encuentres Sé feliz, sé feliz, muy feliz, te prometo yo también seré feliz Conquistando corazones Con la rucha y representaciones Mario Fernández En todo mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.